Luego de la igualdad, La Pulga hizo su análisis de la presentación del equipo de Lionel Scaloni y se refirió al homenaje de Diego Armando Maradona después del primer partido de la selección tras el fallecimiento del astro argentino. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver a juntarnos con poco trabajo. Seguimos lo que veníamos haciendo, por momentos estuvimos bien, hicimos un buen partido. Estuvimos bien en la presión y en la recuperación, ellos prácticamente no crearon situaciones. Si no hubiera sido por la pelota parada, casi no nos estaban llegando. Era un partido difícil, como siempre con Chile, de a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez, hay chicos que hoy debutaron. No es fácil, pero me voy contento más allá de que no pudimos ganar, fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la selección para él, aunque no estuviera en el estadio, siempre estaba. Por ser el primero sin él y por todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Es una pena también que no haya podido haber público, queríamos regalarle la victoria a Diego y representar a la selección como siempre lo hizo él dejando todo, pero hay que seguir. Gracias. 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 Gracias.